Jaime Santoyo Castro, secretario general de Gobierno, refirió que se encuentran ultimando los detalles de los operativos de seguridad que se montarán en la jornada electoral y los días previos al desarrollo de la misma, en donde puntualizó la colaboración de los elementos de seguridad en dicho proceso democrático. Será apoyado, escoltado por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no trasladarán ningún paquete, solo escoltarán a los encargados, comisionados por estas instituciones para llevar los paquetes a los presidentes de casilla y luego para la recolección de los paquetes y entrega a los distritos electorales municipales y distritales. Asimismo, manifestó que si ya no se descarta que el día de la jornada electoral pudiera suceder algún hecho de violencia, hasta el momento no existe ningún viso de que dicha situación pudiera llegar a presentarse. En los lugares donde hay más afluencia de votantes, no tenemos elementos para decir que va a haber violencia. Sin embargo, no podemos descartar, la política es pasión, la política es emoción y precisamente por eso el llamado, para prevenir cualquier cuestión de esto. Es responsabilidad de los actores políticos, de los partidos políticos, de los candidatos, controlar esas pasiones de sus seguidores, de sus simpatizantes, de sus colaboradores, de sus equipos de trabajo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.